La verdad que sí, contentos por la respuesta de la gente, de los competidores. Esta vez se optó por que sea local, por cuestiones lógicas de protocolo. Mucha gente que se está iniciando. Como vos dijiste, un año muy particular y queriendo cerrarlo de esta forma, organizando un evento de ciclismo, modalidad rally contra el reloj, para la gente que estuvo manteniendo durante el año como pudo y la gente que se sumó. Así que es una manera de agradecerles a ellos de su continuidad, su aporte y de cerrar el año haciendo esto que nos gusta. Que se sume gente nueva, los que ya están de la organización, gente que viene pedaleando hace años, que a veces se baja la bici para organizar. Y bueno, como te decía, un número importante que se ha venido sumando. Y bueno, la idea es hacer actividades para ellos, que no se corte la continuidad. Y como ven, el resultado está a la vista. Las ganas de la gente de hacer actividades al aire libre. Ahora que ha venido aflojando un poquito esto de la pandemia, bueno, aprovechamos para hacer el cierre de año, meter una fecha y compartir entre todos un día pleno de mountain bike. ¿Se piensa el año que viene? ¿Qué van a planificar? Ya se está hablando de actividades, ni bien empiece el año, estamos en contacto con algunas comunas de acá cerca que están queriendo comunicarse con nosotros para organizar el calendario. tal es el 28 de julio, que ya se puso las pilas para hacer su carrera aniversario. Y si está todo bien y seguimos avanzando en cuanto a la posibilidad de hacer actividades, vamos a estar ya haciendo la primera del año. ¿Va a ser un verano movido, creen? Calculamos que sí, va a estar movido por la ansiedad que ha tenido la gente de estar tanto tiempo guardada, por decirlo de una forma. Entonces eso va a generar que cuando haya flexibilidad para poder moverse, se llene de gente por todos lados, no solamente en esta actividad, sino en todos lados. Así que esperamos que va a ser un año movido, lindo, tenemos gente para trabajar, tenemos gente que se ha sumado, así que vamos a hacer lo mejor posible como siempre y esperemos que así sea.